Y bueno, hace unos instantes platicábamos de un lugar hermoso como Panajacher y todo lo que lo rodea, pero ahora también vamos a platicar de algo que pues realmente es impresionante para nacionales y extranjeros y son nuestros volcanes, específicamente este volcán de fuego, el cual pues incrementó su actividad precisamente ayer expulsando una gran columna de ceniza, la cual llegó a las comunidades más cercanas a este mismo. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Errupción de Desastres con Red y también del INSIBUME, pues se mantienen en alerta ante esta situación. De acuerdo con los expertos, la ceniza que lanzó el Coloso alcanzó los 25 kilómetros de distancia y no se descarta que la actividad se prolongue por varios días. El volcán de fuego está con explosiones de tipo vulcanianas, es decir, están cargadas de ceniza. Estas alcanzan una altura de 4.800 sobre el nivel del mar y se están desplazando al noroeste y norte del volcán. Esto pues también genera retumbos y ondas de choque, además de que también se reporta caída de ceniza en Chimaltenango, en Antigua Guatemala y en San Lucas Zacatepeque. Esta actividad se mantiene en un rango de cuatro a cinco explosiones por hora y su particularidad es que también está generando avalanchas fuertes por los flancos del volcán que incluso los bloques llegan hasta la vegetación. Es una actividad alta, principalmente hay una alerta para la navegación aérea. Según la Conred, la actividad volcánica y las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional incrementan el riesgo de la Jares. Se mantienen constantes monitoreos en lo que es el volcán de fuego, ya que debido a las constantes lluvias que se han registrado en las últimas horas, también esto forma la posibilidad de descenso de la Jares por las barrancas Santa Teresa, barranca del Jute, barranca ceniza, las cuales se ubican en esta zona volcánica. Principalmente lo que se monitorea también es la afectación que podría tener el descenso de esos la Jares a las vías de acceso a las comunidades cercanas a este lugar, ya que por lo regular al registrarse el descenso de un lajar moderado a fuerte, ocasiona la obstrucción de una de estas vías, por lo que se ha estado trabajando en coordinación también con autoridades municipales de la zona para poder despejar las rutas que han estado quedando obstruidas a causa del descenso de estos la Jares. Y bueno, estas son las fotografías de cómo amaneció hoy el volcán de fuego, este pues volcán que permanentemente está en actividad, Gadiel, y que bueno, hoy amanece también pues con estas fumarolas que no sé exactamente cuántos pies de altura, cuántos metros de altura alcanzarán, pero que igual se escuchan retumbos, aunque hoy está casi como más tranquilo, como que ya se cansó un poquito de la actividad que tuvo ayer y esta mañana pues amanece un tanto más tranquilo. Este volcán de fuego ha presentado por supuesto movimiento durante los últimos años y es uno de los volcanes más activos de Guatemala y de hecho de Centroamérica, precisamente como tú mencionabas, la actividad que tuvo ayer alarmó a las personas de los alrededores, por supuesto, las aldeas, los caseríos, todo lo que está en los alrededores, alarmados completamente, recordemos como tú mencionabas también, esta fumarola a una gran cantidad de distancia. Estas fotografías nos llegan desde la antigua Guatemala, desde la ciudad colonial, este es el paisaje que están observando en estos momentos los antigüeños y precisamente es así como amanece hoy este volcán de fuego, pues en movimiento, en movimiento completo. Decimos en que para nosotros, que no estamos tan cerca ni estamos viviendo como las consecuencias en allí mismo, en el lugar, pues realmente es un paisaje, es admirar las obras de Dios. En la noche, cuando el volcán hace erupción, ver la lava caer, pues es impresionante. Sabemos que sí, para quienes están cerca, para las comunidades que están pues alrededor, de alguna forma pues sí se ven afectados, pero hay otros puntos que se ven afectados también. Y es que esta ceniza pues se expande según el viento y la velocidad de este mismo viento que esté en el momento, pues afecta otros lugares, no solo los alrededores. Exactamente y precisamente por esta caída de ceniza que tú estás mencionando, la está cayendo la ceniza en algunos sectores de Zacatepeque, pero en algunos puntos también está afectando acá la ciudad de Guatemala. Según información que llega en estos momentos a nuestra sala de redacción, se informa que el aeropuerto internacional La Aurora está cerrado por la caída de ceniza momentáneamente. Esta es una información que nos llega a nuestra sala de redacción, está cerrado momentáneamente precisamente por que el volcán El Coloso está expulsando columnas de ceniza y entonces al parecer por un tiempo, un pequeño tiempo, está siendo cerrado el aeropuerto, los movimientos aéreos del aeropuerto internacional La Aurora. Estas son imágenes de un vehículo, obviamente, como podemos observar y la caída de la ceniza y lo que no hay que hacer, porque no recomiendan es con el parabrisas, pues limpiar la ceniza. Lo que se recomienda es con agua, sí, rociar agua, tirarle agua encima del windshield y bueno, de todo el vehículo, pero lo que no hay que hacer, y esto es lo que la persona hizo, pues es limpiar con el parabrisas la ceniza. Te recuerdas tú que hace varios años hubo realmente, bueno, recientemente también, pero hace varios años, eran de verdad una lluvia constante, como que fuera granizo, solo que era ceniza y bueno, fue alarmante. En aquel entonces yo recuerdo que tenía un pick-up y la palangana... Te llenó de ceniza. Sí, la palangana estaba llena de ceniza. Cargaba ceniza por todas las... Sí, eso sucedió hace algunos, son hechos que han pasado durante... Te diría que hace como unos 17, 18 años, mi hijo estaba chiquitito. Que de hecho se suspendió completamente las distintas actividades. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos días con el Volcán de Fuego? Pues definitivamente que el Volcán de Fuego es uno de los más activos del país. Hagamos un poco de referencia, Heidi, el pasado 26 de mayo el volcán registró un aumento en su actividad. Se contabilizaron de 5 a 7 explosiones, ¿sabes? Por hora. El 6 de junio se registró su quinta actividad eructiva, en lo que va, pues por supuesto, de este año 2017, presentando erupciones de moderadas a fuertes. Y todo esto provocó columnas de ceniza de 6 mil metros de altura. ¿Qué sucedió el 8 de junio? El Coloso registró también fuertes explosiones y columnas de ceniza muy fuertes. Y ahora este 12 de junio se registraron explosiones de moderadas a fuertes y columnas de ceniza de más de 4 mil metros de altura. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a la actividad volcánica. Así que pues nosotros acá en TN23 hacemos este recuento, hacemos este remate de información para que usted sepa qué es lo que ha estado sucediendo con este Coloso. Gracias. Gracias.